En una tarde preciosa, volando en el cielo azul, Mi alma empezó a meditar, en los hermanos de aquí, Las nubes iban pasando, una visión contemplé, Un príncipe muy valiente, volando en la inmensidad, Un príncipe muy valiente, volando en la inmensidad, A lo lejos le adoraba, la dorada claridad, El cielo estaba sereno, testigos de la visión, A nuestro avión se acercaba, de cerca lo pude ver, Y él me dijo, no temas, que en ese viaje yo voy, Y él me dijo, no temas, que en ese viaje yo voy, Mis dudas se disiparon, nueva fuerza yo sentí, Y luego procedí mi viaje, al otro lado del mar, Arriba es muy confortable, Pues el Señor me guardó, por eso alegre le canto, Aquí y en todo lugar, por eso alegre le canto, Aquí y en todo lugar, Arriba es muy confortable,